El presidente del gobierno utilice un avión oficial es una atropelía democrática, pero que el jefe de la oposición vaya en un yate con un narco es un gasto de representación ordinaria. Me he quedado escuchando a su señoría del Partido Popular un poco como feijó mirando el sol de Andalucía desde Badajoz, un poco como extrañado. Acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero deciros que el 28... ¿A que os habéis dado cuenta? Tengo la pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo. Tienen ustedes una luz impresionante. Le hago una pregunta, señoría. ¿Cobra el señor Feijó un sobresueldo por parte del Partido Popular en calidad de presidente del partido? Lo digo, señoría, porque conforme al artículo 8 de la ley de transparencia que usted cita, los altos cargos y máximos responsables políticos están obligados a hacer públicas sus retribuciones. A ver si al final, señoría, le va a pasar a ustedes como a sus socios de Vox, que andan por ahí tildando de delincuentes a media España y resulta que su candidata en parla era la Heisenberg ibérica. Cocaína, marihuana, armas, munición, dinero en efectivo, teléfonos móviles, vehículos de motor de alta gama. Una hazaña, señorías del Partido Popular, que nos recuerda a la de otra candidata, también del Partido Popular, de un municipio de Granada que hace 15 días fue imputada tras hallarse en su domicilio 292 plantas de marihuana. O la concejala del Partido Popular, también de otro municipio valenciano, que entró en prisión en 2021 por tráfico de drogas. O el alcalde de un municipio palentino, ¿saben de quién? Del Partido Popular, también detenido con 32 kilos de marihuana, cocaína, hachís, speed y 13.000 euros en metálico. ¿Estos son los miembros del buen gobierno que dice el Partido Popular? Yo no sé, señorías, si a ustedes les van a dar los números en los próximos meses para montar una coalición de gobierno neorrancia, como pretenden, o se van a tener que conformar con formar el cártel de Colón. Pero lo que está claro es que no están ustedes para dar muchas lecciones ni de transparencia ni de buen gobierno. Eso sí, ¿les ha quedado muy creíble eso de no utilizar los medios públicos para fines particulares? Díganselo, señorías, aquel concejal de Palma, también del Partido Popular, que se gastó en un año 60.000 euros de su consistorio en cocaína. O aquel secretario general del Partido Popular de Madrid, al que un empresario de la Púnica le costeó 48.000 euros de la comunión de su hija a cambio de una adjudicación pública. O díganselo al hermano de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, que nos queda mucho más reciente, que percibió una comisión de 234.000 euros por un contrato adjudicado a dedo por el gobierno de su hermana. Señorías del Partido Popular, más allá de su sectarismo ideológico, ustedes tienen un problema muy serio. Y es que se piensan que el Estado es suyo y que los demás estamos en las instituciones de prestado. Cuando el presidente del Gobierno es del Partido Popular, que vaya en helicóptero a comprar el pan. Pero cuando el presidente es de la izquierda, que vaya en patinete a los actos institucionales o en bici, salvo que esté en Madrid, que ya saben ustedes que el señor Almeida ha quebrado bici la semana pasada. Feujó es producto de un dedazo y Casado, por lo menos, era producto de unas primarias. Como decía Bustamante, dos hombres y un mismo destino. Pero no le echen la culpa al Falcon, señorías del Partido Popular. Si no les gusta el guión de esta película, pregunten por casa por una tal Isabel Díaz Ayuso, que lleva seis meses afilando la pica en la que va a poner la cabeza del señor Feijo. ¿Se les ocurre una forma más evidente de utilizar las instituciones públicas para fines particulares que instrumentalizar el gobierno de siete millones de madrileños para medrar en un partido? Pues eso, que si se les está haciendo cuesta arriba la campaña, no quiero ni decirle lo que les espera después del verano. Mucha suerte, porque yo creo que de esta ya no les salva ni Marcial Dorado.